Muy buenas noches a todos ustedes, actores productivos, cumple con su misión de hacer trascender la voz de quienes actúan en las áreas rurales del país, que cumplen el papel más noble, hacer producir la tierra, y se integra a esta labor como cuarta generación ya, Jorge Marún, qué gusto tenerte en esta noche y hablar algo del cacao, de las exportaciones que ustedes logran, de colocar, posicionar este producto, pero quiero decir algo muy importante, que mira, Alfredo Santos Guales, tú lo conoces muy bien, hace en el 2017 pronunció algo que quiero que tú lo corrobores, sobre el CCN 51, conquista y embeleza al mundo, ¿eso es así? Sí, Carlos, muchísimas gracias, buenas noches, por la oportunidad de estar con ustedes en el programa de actores productivos, nosotros desde hace mucho tiempo venimos conversando también con el doctor Alfredo Santos Guales sobre este tema, el CCN desde la década de los 60 realmente cambió la historia de la producción de cacao en el Ecuador, nosotros hemos visto en los últimos 15 años aproximadamente como el Ecuador ha pasado a producir alrededor de 100.000 toneladas de cacao a las 420.000, 425.000, 430.000 toneladas que llegaremos en este 2024, ¿no? Todo este crecimiento realmente ha sido producto de las nuevas áreas que se incorporaron con CCN 51, un material muy noble, creado por Don Homero Castro, que realmente deja un legado increíble para la institución del cacao exterior ecuatoriano. Lástima que él no disfrutó todo lo que se ha alcanzado a visorar lo que obtuvo con su colección de diferentes tipos de cacao de Homero Castro allá en Naranjal, por eso se dice CCN 51, y el 51 viene del árbol 51, ¿sí o no? Correcto, así es. Bueno, entonces, ¿qué hemos alcanzado y por qué tú dices que ya deleita? A ver, el CCN en sus inicios, si bien fue siempre un material muy productivo por la resistencia a enfermedades, por ser un material que es autopolinizable, por su capacidad de resistir a los cambios, al estrés biótico y abiótico, tenía un problema para poder ingresar al mercado de la chocolatería o chocolatería fina. Era un cacao que era muy apetecido por la industria para prensa, para poder hacer manteca de cacao, porque tiene también un contenido interesante de grasa. Pero los chocolateros, y más aún la chocolatería fina, no gustaba del CCN porque no se había desarrollado un protocolo de fermentación adecuado. El CCN es un material que tiene mucha pulpa, sus granos de cacao tienen mucha pulpa, y si se lo fermenta de la misma manera en que se fermenta un cacao nacional, esta pulpa en ese proceso de fermentación se produce en una primera etapa en alcohol, se produce mucho alcohol y este alcohol en una segunda etapa se convierte en ácido acético. Entonces, al final del proceso de fermentación, este ácido acético que ingresa al grano de cacao, deja como resultado un grano de cacao con un sabor muy astringente y muy amargo. Esto después de algún tiempo, y ahí hay muchas personas que fueron claves, y empresas claves que lograron desarrollar una metodología para hacer un proceso de presecado del grano de cacao, para eliminar el exceso de pulpa, dejando la cantidad adecuada de pulpa para iniciar un proceso de fermentación. Y luego, obviamente, se ha ido innovando con diferentes formas de fermentar el grano, hasta tener ahora un grano que puede competir con cualquier cacao del mundo. En las últimas semanas de febrero pudimos obtener como país el premio de oro, la categoría oro para las Américas, un concurso en Ámsterdam, que es bianual. Hace dos años ya tuvimos un plata, un segundo puesto, ahora tuvimos ya el premio oro, con un CCN 51, que era un grano que mandamos como muestra de la hacienda de San José. Entonces, esto realmente marca un hito para la industria cacao ecuatoriana, porque lo que más produce el Ecuador es el CCN 51. Y el CCN 51 ha ganado una distinción de calidad, está dentro de los 50 mejores cacao del mundo y oro para las Américas. Entonces, yo creo que es un reconocimiento enorme a todo ese trabajo que se ha venido haciendo por más de 20 años con mucha gente en la industria cacao ecuatoriana. Y gracias al sector privado. El sector privado. Porque es un esfuerzo de ustedes, los agricultores y de los agroempresarios. Y lo digo porque no ha habido, que yo sepa, y si tú lo sabes, me retracto, que el Estado ecuatoriano haya liderado una iniciativa de reivindicaciones de su origen. Hay que hablar del cacao ecuatoriano, su origen. Así como hacen los mexicanos con el mango atabulfo o con la palta. Bueno, ahora hay ya información que nos lleva a concluir que el origen del cacao es el Ecuador. Entonces, yo creo que esto se está haciendo mucho eco de esta noticia. Y ahora ya mucha gente está cambiando. Esto que te decía de que un CCN haya podido ganar una competencia internacional y ser premiado como el mejor cacao de América, abre las puertas y está cambiando el paradigma que teníamos inclusive aquí en el Ecuador. Porque nosotros siempre hemos sido, desde la empresa a la que yo represento, así como del gremio al que yo me pertenezco, que es a Procafa, hemos sido defensores del cacao ecuatoriano. No de ninguna variedad en particular, porque al final del día el CCN es otro cacao de origen nacional. Hablemos del negocio del cacao. ¿Por qué está tan elevado el precio del cacao? Bueno, ha habido una disminución fuerte en la oferta de cacao a nivel mundial, principalmente por la caída de la producción de los principales países productores en África, que son Costa de Marfil y Gana. Estos países tienen, además de un problema serio, estructural, de cómo se concibe el negocio de la producción de cacao en estos países, que ya lo vamos a hablar un poco más, tienen actualmente, han sido golpeados fuertemente por el clima, y además tienen una enfermedad que está, pudiésemos decir, afectando, porque tal vez no es la palabra barriendo, pero se ha afectado mucho, se han perdido, hay noticias ya de que, por ejemplo, en Gana, se han perdido 500.000 hectáreas de cacao por una enfermedad que se llama el virus del brote hinchado. Entonces, esto mata a los árboles. Entonces, esto, más varias décadas de precios bajos que no han incentivado a los productores a que mejoren sus plantaciones, a que invierten en infraestructura, a que cambien las prácticas culturales, es la consecuencia que estamos viendo ahora. En estos países no es el productor, como en el Ecuador, es el caso, que vende directamente su cosecha. Ya. En estos países son los gobiernos los que venden la cosecha a las grandes empresas de la industria, fijan un precio y luego pagan otro precio a los productores. Entonces, los tienen siempre con unos precios bajos y nos permite esto que se desarrolle realmente o se incentiven a los productores a que inviertan en sus puertas. Usted lo ha dicho. Si no atendemos con buena fertilización, con buenos tratamientos nuestros árboles, pues cualquier enfermedad, cualquier virus como el que tú mencionas, hace de las suyas. Como has pasado aquí con la moniglia, la escoba de bruja. O sea, algo que me quedó sonando, Jorge, es que tú aplicaste el verbo fue, fue resistente a plagas y enfermedades el CCN 51. ¿Ya no lo es? Nunca ha sido resistente totalmente. Ha sido un material tolerante. Ya. Un material tolerante. Entonces, igual, en una plantación de CCN, si no se hace un manejo adecuado en poda, si no se tiene una buena nutrición, si no hay un buen manejo fitosanitario, se puede perder el 50% de la cosecha por monilia y fitóftora. Pero si se hacen las cosas bien, es un árbol que, un material que es resistente. Por ejemplo, a escoba de bruja, casi no hay problema de escoba de bruja en CCN. Si se hacen las cosas bien, se pueden manejar las otras enfermedades, ¿no? Manejando pérdidas de 4, 3, 5% por enfermedades. Es algo tolerable, ¿no? Porque se menciona de la sustentabilidad de la agricultura y se menciona, por ejemplo, que el monocultivo tiene que desaparecer. En el caso del cacao, combinarlo, hacer cultivos asociados, ¿no es posible? Es posible. Hay que buscar las formas de hacerlo. Nosotros hemos visto siempre cómo los... O sea, habla mucho, ¿no? Hay las ONGs, la cooperación internacional, siempre va muy enfocada a los sistemas agroforestales. Ya. Pero siendo un sistema agroforestal, el problema es que a veces hablamos de sistemas agroforestales y lo que hay es una mezcolanza y no hay un real sistema, ¿no? Porque para que exista un sistema tiene que haber, digamos, tantos árboles de cacao por hectárea y voy a tener tantos árboles de estas otras especies con estas distancias. Igual necesita sistemas de riego o sistemas de drenaje, etcétera, ¿no? Pero si lo que tenemos es una mezcla de cualquier cosa, eso no es un sistema, ¿no? Lo que no está sistematizado. Entonces, se puede buscar, se puede buscar un mecanismo para hacer agro... sistemas agroforestales, sistemas que permitan al pequeño agricultor tener... ser más resiliente, ¿no? Ser más resiliente porque ahora estamos viviendo un boom del precio del cacao, algo que no había pasado en 50 años, pero después de tres o cuatro años estaremos nuevamente con los precios normales y si el pequeño agricultor no tiene otro ingreso, es mucho más complicado, ¿no? Sí. Ojalá eso pase rápido porque la gente deja de consumir porque no estamos... las economías del mundo no están más para pagar un chocolate tan costoso. Bien, mencionábamos con el de los productores y exportadores de plátano. ¿Cómo debemos de crecer de ahora en adelante? ¿Cómo vender el grano como tal o darle valor agregado? Siempre es interesante el valor agregado para avanzar un poco más en la cadena, ¿no? Digamos que en este momento, exactamente en estos momentos con los precios se vuelve mucho más difícil, ¿no? Industrializarse. El problema ahorita es de los industriales, no de los productores. Ya. Pero digamos que en el largo plazo debemos de pensar en avanzar un poco más y comenzar a dar valor agregado a nuestro grano de cacao. Nosotros, como empresa, como Hacienda San José, comenzamos desde el año 2015 a hacer nuestros propios chocolates. Es un negocio difícil, hay mucha competencia, la competencia afuera es... o sea, tienes que competir David contra Goliat, ¿no? Es dispareja, por así decirlo. Pero yo creo que hay nichos a los que se puede entrar, hay que buscar la manera, hay que tratar de buscar... Yo creo que este es un buen momento para hacer joint ventures con empresas de afuera también, atraerlos, ¿no? Porque deben de haber muchas empresas que se están dando cuenta ahora de la importancia de tener el suministro de grano, de poder estar seguros de que tienen su cacao. Entonces, es un buen momento para tal vez ahí, junto con empresas o con la industria de afuera, venir y hacer inversiones localmente para que no se lleven solo el grano, sino que ya se lo lleven procesado. Jorge, hablábamos también con el... de los exportadores de plátano y hablábamos que es una vaca vegetal. Todo se aprovecha del plátano. ¿Hacemos lo mismo con cacao? No, en el cacao se puede aprovechar realmente todo, toda la mazorca, ¿verdad? Se puede aprovechar... El jugo de cacao es riquísimo, la pulpa, y de esas pulpas se pueden hacer jugos, se puede utilizar la pulpa como base para muchos otros, como ingredientes para muchos otros productos, se puede destilar para hacer licores, inclusive la mazorca se la puede utilizar, se la puede utilizar porque la mazorca es fibra y esa fibra puede ser utilizada para mezclarse, me invento, hay regulaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la carne hamburguesa puede tener, además de la carne, un porcentaje de una fibra vegetal. Entonces, ahí se puede meter también algo de esta fibra de la mazorca de cacao. Tiene varios usos, ¿no? Pero no se ha avanzado mucho en eso. Antes de la pandemia, hubo algunas iniciativas importantes de la industria, el Ecuador exportó, se exportó bastante pulpa de cacao, había empresas que comenzaron a utilizar esa pulpa de cacao para hacer sus chocolates, la utilizaban para endulzar el chocolate, o sea, hacían un chocolate que no llevaba azúcar, sino que era endulzado con la pulpa del cacao. Pero, después de la pandemia, las cosas se pusieron nuevamente lentas, ¿no? Habría que ver si vuelve esto a tomar un impulso. ¿Qué medidas debemos de tomar y ya para concluir esta entrevista? Gracias, Jorge Malún, por estas indicaciones. Medidas, cuando viene una fiebre por los altos precios, hay lo que, el golpe después es peor, porque los mismos ecuatorianos producen tanto que compiten entre sí, como ha pasado con el Camarón, como pasó con la Tagua, acuérdense, le preguntaban a cualquier ecuatoriano en el exterior, oye, ¿cuál es su competidor? Mi vecino, porque también produce y vende más barato. ¿Cuál sería tu... Yo creo que estamos viendo, estamos viendo que no hay, no se ve un que el, se ve un crecimiento en área considerable, y esto se lo mide un poco con los viveristas. Los viveristas no están vendiendo plantas de manera exagerada, o sea, no es nada más de lo normal. La gente sí se ha enfocado, yo creo que la gente, los agricultores ya hemos aprendido y lo que está haciendo la gente es mejorar sus plantaciones. Si usted recorre la provincia o se va a Santa Elena, usted va a ver las plantaciones bien podaditas, la gente fertilizando, arreglando sus sistemas de riego para mejorar la productividad y asegurar una buena cosecha con un buen precio. Y yo creo que por ahí va el tema, ¿no? El cacao ha sido un cultivo muy difícil, o sea, no tiene una barrera de entrada difícil, entonces, hay mucha gente que ingresa a producir cacao, pero no ha sido un negocio muy rentable por la baja productividad. Entonces, debemos enfocarnos en mejorar esa productividad del cacao para hacerlo un negocio rentable y ahí sí atraer nuevos inversionistas, gente nueva que ingrese a la industria, pero ya para hacer cacao de una manera más profesional y a los agricultores pequeños ayudarlos para que se profesionalicen y trabajar mucho en el tema de asociatividad, que las asociaciones se fortalezcan y que puedan ir caminando desde un modelo asociativo a un modelo de cooperativismo moderno para que realmente puedan ellos crecer. Y como dices también, volvamos a plátanos, lo que nos mata es la intermediación y la desunión en la cadena. El cacao, el machetazo, la romana es pero brava, ¿no? Sí, pero yo creo que todos cumplen, realmente cuando uno está en el negocio, todos estos actores cumplen su papel en la cadena, ¿no? Porque un agricultor pequeño que está en la zona de Febrez Cordero y tiene tres quintales de cacao que cosechó en una semana, no se va a ir a Durán donde el exportador, ¿verdad? Entonces, lo más fácil es que vaya al pueblo a venderlo, claro, va a tener un precio más bajo, ese comerciante que le está comprando ahí, obviamente necesita un margen porque necesita procesar ese grano, acopiarlo, un tiempo de espera para poder tener un lote que él sí lo pueda transportar hacia el exportador. Lo que debemos de tratar es de formalizar a esta cadena, que estos intermediarios cumplan con ciertas normativas para que la calidad del cacao ecuatoriano no se dañe, porque muchas veces el problema es ese, o sea, ellos cumplen su papel en la cadena, pero si no están normados, usted ve gente secando cacao en las carreteras, en el asfalto, contaminándose con plomo, problemas de contaminación cruzada, con pesticidas, etcétera, problemas de cambio, entonces, lo que hay que hacer es ordenar al sistema de comercialización. ¿Y la mezcla de variedades? Bueno, ahora ya no sería un problema con la nueva normativa o clasificación del INE, porque es grado 1, grado 2, grado 3, ya se está viendo temas de variedades, sino que se ven temas físicos, no hay el peso de las cien pepas, las impurezas, la humedad, etcétera, que yo creo que eso hace mucho más fácil el tema. Si alguien tiene, porque esto siempre, esta tabla es una referencia, pero si hay un productor que tenga cacao nacional, que sea un cacao nacional que tenga características extraordinarias, él puede directamente llegar a un acuerdo comercial con el comprador que le va a pagar un premio por su cacao, mucho más alto que el premio que tendría simplemente si lo vende como grado 1. Bueno, despedamos esta entrevista de hoy exaltando la labor de este investigador ecuatoriano Homero Castro, porque no ha significado solo para Ecuador su pepa de oro, un aporte valiosísimo, su CSN 51, su árbol 51, sino también Colombia y se ha exportado a otras partes, tengo entendido. Entonces, yo creo que en sus palabras para despedirnos exaltando la labor a la memoria de este importante ingeniero agrónomo. como le dije, para nosotros él fue realmente el que cambió, la disrupción que hubo en la industria ecuatoriana cacautera fue gracias a don Homero Castro y nosotros desde APROCAFA siempre hemos estado atentos para lograr, una de las cosas que logramos fue que ya el CSN tenga su partida de nacimiento, o sea, ya el CSN 51 está registrado en el Ministerio de Agricultura como una variedad ecuatoriana, eso se logró y logramos también con la gente de INIAP que tenemos una excelente relación que el cuadro, un cuadro de don Homero Castro esté en las oficinas de Boliche representando al CSN 51. Bueno, qué bueno, una feliz noche y esperemos cosechar tan buenas noticias en este año 2024. Te agradecemos mucho, Jorge. Un gusto, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por ver el video.